Sí, qué tal, buenos días. Para toda la sociedad, no solamente para la comunidad LGBT, es un día muy importante. Creo que la salud es una de las problemáticas más relevantes en la comunidad LGBT, en particular en las personas trans, así que esta política pública va a ser realmente efectista para toda nuestra sociedad. ¿De qué se trata esto del consultorio inclusivo? Es el consultorio inclusivo para la diversidad afectivo-sexual, es brindarles una atención integral y de calidad, basándonos principalmente en la sexualidad, sabiendo que nos atraviesa desde que nacemos hasta que morimos. Sobre todo a las personas del colectivo LGBTI, que siempre han sido excluidos del sistema de salud. Bueno, hoy gracias a la ley de identidad de género podemos contar con un espacio, y bueno, gracias a la voluntad política que han tenido desde el Ministerio de Salud aquí de la provincia, la Ministra de Natividad Nacif, y desde las políticas de derechos humanos, el Secretario Hugo Figueroa, podemos por fin concretar este sueño que es lograr un espacio donde se pueda atender integralmente a las personas. ¿Qué servicio? Vamos a realizar consejería en salud sexual, vamos a realizar hormonización y atención clínica en general, principalmente destinada a las personas trans, pero se va a atender todo tipo de consultas que puedan necesitar el colectivo LGBTI. ¿Va a ser una atención gratuita que va a tener la gente aquí en Carmeñano? Sí, va a ser gratuita porque es dentro de un hospital público, y a través del Ministerio de Nación van a llegar las hormonas para realizar la hormonización para las personas trans, gestionada a través del programa de salud sexual y procreación responsable del Ministerio de la provincia.